hello señores literalmente de las cosas que me más me preguntan es que como yo arreglo mis uñas como las hago ovaladas así que aquí les voy a enseñar lo primero que hago es tomar la lima y ponerla así como pueden ver aquí totalmente en diagonal y comienzo a limar así desde donde comienza la uña hasta donde termina así súper súper pegado comienzo a limar 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 totalmente en diagonal y ya cuando la uña queda así que se ven las dos esquinas parece que parece ser así súper puntiagudo lo que hago es tomar la lima y ponerla como derecho o sea de frente así como pueden ver pero de abajo para que coja justamente esas dos esquinas que están puntiagudas entonces ya queda así ya no queda tan puntiaguda queda más ovalada y ya lo único que hago es como que si quiero darle la forma o sea la forma que yo quiera darle porque a veces me gusta como más puntiaguda o más ovalada entonces ahí termino de darle la forma que yo que me gusta en el momento para eso tomo el buffer o tomo la misma lima y ya eso me ayuda como que a dejarla exactamente en el óvalo que yo quiero que esté y ahí más o menos pueden ver cómo va quedando a mí de verdad que esta forma me encanta o sea es como que súper fácil hace que las uñas te duren muchísimo más o sea no sé si ustedes sabían pero cada vez que uno tiene las uñas así cuadradas se comienza a desgastar justamente es desde las esquinas entonces como estamos quitando las esquinas pues el esmalte nos va a durar muchísimo más entonces ya que me siento cómoda con cómo se ven pues procedo a pintarlas yo esta vez decidí hacerlo de moradito señores que de verdad a mí no me gustaba el morado o sea de verdad yo no tengo nada morado yo no tengo accesorios yo no tengo ropa yo no tengo nada que sea morado ni siquiera decoración nada de eso entonces como que solamente lo acepto en las uñas a mí como que mi color favorito es el rosado realmente y como que me inclino más hacia lo negro también entonces como que ya eso esos son mis colores morado no tanto de verdad o sea me parece como no sé ustedes díganme si les gusta o no el morado entonces nada que merece estoy pintando señores este momento no sé si ustedes pueden notarlo pero yo aquí estoy como que pintándome las uñas viendo vídeos usando la computadora es como que un momento de tranquilidad como que mío me encanta como que mimarme arreglarme me encanta ese momento en el que ya como que tengo las uñas arregladas y como que sé que lo hice yo claro porque duele un poquito la verdad ir a un salón hacerse las uñas y que literalmente fregando se te quite un pedacito ay no 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 entonces yo de verdad yo amo pintarme las uñas es como que no sé es un momento para mí súper relajante yo antes era como más de diseño pero ahora soy como un poquito más tradicional o sea me gusta pintármelas completamente del mismo color pero antes todo 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 era diseño y bueno así quedan las uñitas a mí de verdad me encanta como pueden ver ahora voy a usar este secante que sirve como brillito también o sea te deja las uñas que se ve se ve un brillito en ellas pero como que su función principal es secarlas y está súper bueno porque de verdad que las secas súper súper rápido yo siempre me doy dos capas de color y el secante diría como que unos 15 minutos dura como para secarlas así bien bien obviamente yo duro más como que cuidándome para no dañármelas porque hay no 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 después de pasar ese tiempecito ahí uno haciéndose sus cositas bien y dañárselas no ha 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 i ve i ve i ve y y un y i i i Así quedan las uñitas De verdad señores, a mi me encanta, me encanta, me encanta Espero también que les haya gustado Que hayan, no sé, aprendido algo nuevo Que les haya servido el video Y si les gustó Please, me ayuda muchísimo con un like Y suscribiéndose al canal Y sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video, bye